Hoy traigo una palabra que está en mí y una palabra que está para tu vida. Hoy traigo algo de Dios para cada hombre, cada mujer, cada uno de los que están conectados con esta maratónica. Esta es la palabra. Este es el tiempo aceptable. Este es el tiempo del sí y del amén. Ha habido un tiempo donde mucha gente ha estado viviendo en el ciclo del no. Negado. No se puede. Y no lo tendrás. Y no será sano. Y el no ha sido un ciclo que ha atrapado mucha gente. Pero este es el tiempo aceptable. Este es el tiempo del sí. Este es el tiempo del amén. Alguien, óigame allá en Colombia, en Medellín, Antioquia, en Bogotá, en Cartagena. Alguien, óigame en Estados Unidos en este momento. Dios dice, en tiempo aceptable te oí. Y Dios dice, ha llegado el tiempo del sí y el tiempo del amén. Me estoy dirigiendo a tres grupos que Dios me mostró cuando estaba orando por esta maratónica. Primero, trabajos que se te han negado. Oh, hay gente que te negaron en la entrevista el trabajo. Te dijeron, el trabajo no te lo puedo dar. El trabajo no es tuyo. Alguien, óigame. Inversiones que te fueron rechazadas. Inversiones que te fueron canceladas. Préstamos de bancarios que te dijeron, no te podemos prestar. Alguien me está oyendo hoy. Y el Señor me ha enviado a esta maratónica a decirte, te dijeron no. Te dijeron cancelado. Te dijeron negado el préstamo. La inversión. El trabajo. Oportunidades cerradas. Pero Dios te envía hoy esta palabra. Ahora ha llegado el tiempo del sí. El tiempo del amén. El tiempo de la aceptación. Segundo grupo. Hijos que te han rechazado. Hijas que se han apartado. Hermanos y hermanas que no se han podido ver. Y se han cancelado en la comunicación unos con otros. Familiares que no te aceptan. Esposos y esposas que no se han podido ni se pueden mirar. Llega el tiempo del sí. Llega el tiempo del amén. Llega el tiempo de la aceptación. Y tercero Dios me mostró. Gente que en las cortes le han negado las apelaciones. Casos de corte que han sido cancelados. Y no a tu favor. Peticiones delante del juez que te han dicho no. Dios dice hoy en esta maratónica. Esta es la palabra que está en mí y está en ti. No más el no. No más la negación. No más la cancelación. Viene el sí de Dios. Viene el amén de Dios. Quiero mostrarte algo. En el libro de jueces. O alguien vaya conmigo. En el libro de jueces. Hay una de las historias más hermosas. Del no al sí. Y Dios me mostró que vas a pasar del no al sí. De la negación a la aceptación. Del cancelado al recibido. Dice la palabra. Y Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo, oye esto, de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos. Los cuales crecieron. Y oye esto. Echaron fuera. Echaron fuera. Rechazaron. Sacaron a Jefté. Y le dijeron. Y le dijeron. No heredarás en la casa de nuestro padre. Porque eres hijo de otra mujer. Y yo vengo a hablarle. A gente que ha padecido del rechazo. A gente que le han dicho no toda la vida. A gente que el trabajo no se le ha dado. Yo vengo a hablarle a mujeres. Que le han dicho no puedes tener el préstamo. Vengo a hablarle a inversionistas. Que le han dicho tu inversión no es aceptada. Vengo a hablarle a padres. Que los hijos no oyen tu consejo. Jefté fue sacado. Fue rechazado. Le dijeron. No eres parte de nosotros. Pero algo. Oh Dios, oh Dios. Algo cambió en la vida de Jefté. La Biblia dice. Alguien oígame en jueces once. Que aconteció. Andando el tiempo. Andando el tiempo. Pasando el tiempo. Dios te dice hoy. En esta maratónica. El tiempo de este año ha pasado. Y estamos en la última maratónica de este año. Y andando el tiempo. El no se termina. La cancelación se termina. La negación se termina. Y viene el sí. Y viene el aceptado. Viene el amén. En tiempo aceptable. Te he oído. Y oye lo que pasó. Andando el tiempo. Que los hijos de Amón hicieron guerra. Contra Israel. Y los hijos de Amón. Y hicieron guerra contra Israel. Y los ancianos de Galahad. Fueron. ¿A dónde fueron? A traer. A traer. A traer. A jefe de la tierra de Tov. Y le dijeron a jefe. Ven. Y serás. ¿Nuestro qué? ¿Nuestro qué? Lo echaron. Le dijeron. No eres parte. Le dijeron. No. Tienes que ver con nosotros. Eres un rechazado. No te queremos. Pero lo fueron a buscar. Dije que lo fueron a buscar. Yo vengo a decirte. Te van a venir a buscar. Vengo a decirte. Te van a llamar del trabajo. Y te van a decir. Mira. Te dijimos que el trabajo no era tuyo. Pero ¿sabes qué? El trabajo es tuyo. Oh Dios. Alguien recibe la palabra hoy. Vengo a decirte. El banco te va a llamar. El banco te dijo. Señor tal. Señora María. Señora Juana. Señora Agustina. Le dijimos hace seis meses. Que el préstamo estaba negado. Pero le estamos llamando. Porque le queremos decir. Que el préstamo está aprobado. Que la inversión es suya. Viene un cambio. Es el tiempo del amén. Es el tiempo del sí. Yo siento una unción poderosa. Y yo vengo a decirte. Que se levanta toda Colombia. Se levanta Barranquilla. Se levanta Cali. Se levanta Medellín. Se levanta Cartagena. Se levanta Cundinamarca. Se levanta Boyacá. Se levanta México. El Distrito Federal. Alguien se levanta en Estados Unidos. Alguien dice. En Virginia. En Carolina del Norte. En Carolina del Sur. En Nueva York. En la Florida. En Atlanta. En Miami. En San Francisco. Algo está pasando. Viene un giro. Viene un cambio. No más no. Viene el sí de Dios. Y yo estoy hablando. Y yo estoy hablando de la gente. Tengo una unción ahora. Vengo bajo una presencia de Dios. Que cuando tú llames ahora. A esta maratónica. Yo quiero tu nombre aquí. Y yo quiero aquí tu caso. Y yo quiero que digas. Me dijeron no. Me negaron el trabajo. Me negaron el préstamo. Mis hijos no me reciben. Mi hija no me habla. Mi hermano no me busca. Pero vengo a decirte. Tu hermano te va a buscar. Vengo a decirte. Tus hijos vendrán. A Jefté le dijeron. Oye Jefté. Queremos que sea nuestro jefe. Queremos que sea nuestro caudillo. Queremos que seas líder. Esto te dice Dios hoy. Alguien oígame. Alguien oígame. Dios te dice. El tiempo de ser cola se termina. Y el tiempo de ser cabeza ha llegado en esta maratónica. Esta es la palabra de Dios. Alguien oígame. Te pusieron al final de la línea. Te mandaron hasta atrás. Le estoy hablando a una mujer. Le estoy hablando a un hombre. Le estoy hablando a una familia. Lo pusieron en la línea al final. Pero llegó el tiempo del sí y del amén y de la aceptación. Y te van a buscar. Y te van a decir. ¿Qué haces al final de la línea? Tú eres cabeza. Ven al frente. Y yo estoy declarando. Que viene promoción de Dios. Que viene aceleramiento de Dios. Que viene crecimiento de Dios. Que los que están atrás. Van a terminar en los próximos 100 días. Van a terminar adelante. Que los que están en la línea de afuera. Van a terminar adentro. Que los que tuvieron préstamo negados. Tendrán préstamos aceptados. Oh, viene un cambio. Viene un giro. Dios dice en tiempo. Aceptable. Te oí. Dios está oyendo hoy. En este altar. De la maratónica. Y yo quiero que te levantes. Vamos a Estados Unidos. Vamos, Georgia. Vamos, San Francisco. Yo estoy viendo por el espíritu. Gente en Nueva York. Gente en Chicago. Gente en California. Estoy viendo gente en todo Texas. Dallas, San Antonio. Houston. Vamos. Estoy viendo gente en Amarillo, Texas. Estoy viendo gente hasta el norte de la frontera de Canadá. De oriente a occidente. De norte a sur. Ahora, algo cambia. No vivirás más en el no. No vivirás más en la negación. Todo lo que te fue negado. Alguien oiga. Todo lo que te fue rechazado. Ahora vas a ser aceptado. Jefté fue un rechazado. A Jefté lo sacaron. A Jefté le dijeron. Eres de otra mujer. No queremos que estés con nosotros. Pero se vino una necesidad. Y dijeron. Vamos a buscar a Jefté. Te van a buscar María. Te van a buscar Pedro. Te van a buscar Juan. Te van a buscar. Va. Óyeme bien Daniel. Vienen a buscarte. El teléfono va a sonar. Y te van a decir. Sí. Y amén. Sí. Y amén. La Biblia dice. Las promesas de Dios. Son en el sí. Y en el amén. Yo quiero ahora. Gente que llame. Yo estoy viendo las líneas llenas. Yo estoy viendo el WhatsApp. Ahí en el WhatsApp. Comunícate ahora. Porque Dios me envió a esta maratónica. En una asignación. A decirte que el sí viene a tu vida. Que la aceptación viene a tu vida. No más negación. No más no. No más rechazo. Se termina el ciclo del no. Y llegó el tiempo del sí. Y del amén. Vamos México. Distrito Federal. Monterrey. Vamos Jalisco. Vamos Guadalajara. En 21 minutos. Yo voy a orar por cada llamada. Y voy a orar por el sí y el amén. A todo lo que te fue rechazado. A todo lo que te fue negado. A todo lo que te fue quitado. Vamos. Ve el teléfono. Y vamos a alabar a Dios. O vamos a honrar a Dios. Porque llegó el tiempo del sí. Y del amén. Y del amén. Y del amén.